Creo que yo particularmente subiría el nivel de contacto. Pondría una falta más o dos y al nivel arbitral que nos dejen que nos peguemos un poquito más. Sería interesante volver a poner el salto entre dos, creo que me daría un poquito de vida esos saltos. Es una tontería, pero el hecho de calentar siempre en un sitio con el banquillo al lado contrario, a los jugadores siempre nos ha gustado calentar, es una tontería, no interfiere en el juego. Pero en eso yo creo que a nosotros nos sorprendió el año pasado el cambio y yo creo que eso lo cambiaría. Aparte también un poco, tenemos tanto tiempo muerto, yo creo que también un poco corta el juego. Bueno, que hubiera un poquito más de dinamismo a la hora de sacar de banda a fondo, que no fuera necesario que siempre el árbitro tuviera que tocar el balón. Yo quitaría que los pivots puedan quitar el balón del aro. Me han quitado bastantes puntos y eso hay que quitarlo, desde luego. Pues quizá que la lucha volviera al salto entre dos, ¿no? En vez de la flecha, yo creo que daba su juego, daba espectáculo. Tener luchas dentro de la zona de un equipo, yo creo que era divertido y se echa un poco de menos. Yo enchancharía las esquinas de la pista. Las faltas, el parar las faltas de contraataque, faltas intencionadas que eran antiguamente, es algo que creo que para mucho el juego, lo ralentiza y si queremos dar vistosidad, que sea más atractivo de cara al espectador, creo que nos ayudaría bastante. El poder pedir un tiempo muerto del jugador en plan a la NBA, solo porque siempre he querido hacer esto de coger, salvar un balón y pedir tiempo muerto mientras caes fuera.